y y y y y y y No, no son policías. ¿Qué es eso de su bonita? ¿Qué es eso de su bonita? ¿Qué es eso de su bonita? ¿Qué es eso de su importador? No, solo es de las patologías. No voy a dar la adolescente. ¿Adolescente? Tú eres el viejo. ¿No te da miedo mostrar sus poderes? ¿Eres qué poderes? ¿De qué hablas? ¿Ven algo extraño aquí? De todos modos nadie va a creer. ¿Quiénes son y qué quieren? Necesitamos que te ocuparan. Entrar a un lugar de máxima seguridad. Y sacar a una persona. Júgale, Tía. Eso no es legal. Solo si te atrapan. ¿Y qué para mí? Tú, niño, cleptoma, no podrás entrar en el pentágono. ¿Por qué le tengo que creer? Somos de los estudios. Muéstrales. 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 ¿Qué pasa? Muéstrales. 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 Gracias. 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 Gracias.